Que suene, que suene, que suene Ya llegó el famoso Manitos Galancingo A él el barrio de Santa María y la pequeña Gary Es enano Puro Cacalotepec Andale Malditos Invernales Andale Hola chicos, ¿cuántos siguen esta noche? Y los famosos cuatro locos Mi gente de San Francisco, todo mi guacet Todos de la carpintería, gala, buitre Para el flujo, el perro La famosa buitre, Jimmy ¡Órale! ¡Ay, mucha Rossi! Todos los malditos hippies Y tú, por Sandy y la pequeña Jessy Todas las hippies maniados, ¿sí? Se lleva llorando, se fue La banda de hueco chingo Puebla Ya han llegado Ya han llegado los elegans, el sabor Todos indestructibles, el sabor Activos MDK Organización inseparable Ya llegó el barito Desde Tlapa La gente de San Luis Están los yuca para Adrián y la familia Flores Siempre con el cocón Yamba Y mi comadre, la diablita El sabor de mi tierra TV Visita su canal Panito 1, 2 y 3 Allí en cena visita el Calvario, la HG Siguiendo la llamó señal Yamba Esta noche Panito de Dícasela La de llorando se fue por el hermoso Chivir Hasta Tlaxcalancingo Anel Chivir Ahí llegó el Junior Allí en Pensilvania Atraviesas de Santa Bárbara Y la familia mexicana Esta noche El famoso Isma Todos los que pasaron Puros loquitos de Tlaxcalancingo Ahí con su padrino Yamba Juanito con la gente de Balcones Todos los escorias de Balcones Ya lo dijo Juanito sonido quiso Ya lo confirmó Sonido Samurai Allí en el cielo Desde Tlaxcalancingo Venimos a apoyar a Juanito Duarte Nada más El famosísimo Manny Paraíra El famoso Chivir Toda la Yamba Manía presente Mi fuerte hermanota El Chaparrito Todos en la carpintería Cada cuarito Ya llegó mi compadre Pialín Allí en Tlaxcilla Toda la vida Yambao Emigrante latino Guacuá Yambao Y la famosa Rosy Sigue de grosera La Rosy Toda la familia Munguía Salvista Willonyuca Allí en Nueva York Allí en el famoso Charly Agente de San Gabriel Y su amorcito Lupita Y su amorcito Lupita Y sus bebitos para Fiu Para Fiu Toda la doble La doble S La banda de Momus Tampoco serán locos Yambao Yambao Cuacuá Ya llegamos Ya llegamos Ya estamos de regreso Mi compadre El famoso Jerry La organización Naika 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 Brothers Agente de San Diego Yambao Yambao Cuacuá Y ahora no se fue Tema nuevo Disco nuevo Puro Tlaxcilla Al Cingo Mari Y los que locos Tlaxcilla La banda cristalera Allí en barrio de Santa María Hasta Tlaxcilla Al Cingo Les enviamos Cuacuá Yambao El Buel Pollo Barrio Fantasma Llambero Yame Allá nos vemos En los Reyes La Nazi Gold Man Producción El Tizelado Capruca